Uy, ¿se parece a Esther Espósito? ¿Quién es? ¿Quién es? Se parece, ¿no? Oye, bro ¿Por qué mi mouse se está moviendo solo? ¿Eh? ¿Por qué mi mouse se mueve solo? ¡Chat! ¡Chat! ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Mi mouse se mueve solo! ¡Chat! ¿Cómo que seguir? ¡Mensaje! No entendés mi TikTok Oye, oye Nico Aponte ¿Qué mierda está pasando contigo y tus likes? ¿De verdad? ¿Qué enfermo?